¡Hola! ¿Cómo están, chicas? Pues, esta es nuestra primera clase. Vamos a ver cómo hacer nuestro cabello ondulado por medio de los tubos eléctricos. No se ríen, me da risa escuchar mi voz. Este, nenas, estos tubos son los que vamos a utilizar. Son marca Remington. Costaron 35 dólares en Target. Y tamaño grande y tamaño mediano. ¿Ok? Vamos a empezar porque no tengo mucho tiempo. Luego no lo puedo subir el video. Ok, esto se trata de que no sea todo idéntico. Miren, lo que voy a hacer es agarrar el cabello. Agarra un tubo de tamaño... Mediano y lo voy a pegar aquí. Vean, aquí. Y le voy a dar vuelta a mi cabello. Y le voy a poner un clip. Y le voy a dar otro de otra medida. Para que no sea todo idéntico. No me gustan los curls iguales. Se me hace que se vea muy, 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 muy falso. Entonces, otra vez aquí. Y voy a enredar mi cabello. Van a ver que el tipo de onda que vamos a crear es muy diferente a como si usáramos el tubo de arriba. O sea, así. Para arriba. ¿Ok? Después lo vamos a ver el otro. También se ve muy lindo. Pero este va a ser diferente. Este yo quiero que sea por atrás. Voy a dar vuelta. Y clip. ¿Ok? Por lo general, los tubos grandes deben ir en la parte de abajo. Porque la onda se hace más abierta. Y nuestro cabello se sigue viendo más largo. ¿Ok? No es magia, chicas. Este... Tienen que practicar. No se lo esperen. Están hirviendo, hirviendo, hirviendo. Yo les sugiero no los toquen de aquí. Porque se van a sacar una... Una ampollita. Porque están hirviendo. ¿Ok? Estos tubos son... Padrísimos. Porque no te van a lastimar tu cabello. Porque tienen... Una telita. Esta es una telita. Como un terciopelo. Que nos va a ayudar. A que nuestro cabello no... No tenga contacto directo con lo que es el acero. Y que es lo que hace que nos haga ursuela. Porque está muy caliente. Esto también está, obviamente, muy caliente. Pero esta telita... Cuida nuestro cabello. Ahora, estas pinzas. Tienen unas plaquitas que son de iones. Que... Pues se supone que... Hacen que nuestro cabello se maltrate menos. Y están padrísimos porque se calientan en dos minutos. Tú los prendes y en dos minutos ya están hirviendo. Y... En menos de... Después de que hayas puesto el primero, a los cinco minutos ya dejan de hacer efecto porque se enfríen. Entonces, a los dos, tres minutos de haberte lo puesto, el cabello ya va a estar rizado. Es que quiero que vean aquí, chicas, que no necesito agarrar el cabello, que vaya todo idéntico. Espero que se esté captando la idea. Si se equivocan, si se sale el cabello, pues es súper sencillo. Lo vuelven a... A poner... Miren, 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 miren. Lo pegan aquí y le dan la vuelta al cabello. ¿Ok? Y ponen su clipsito. Chicas, me escriben, acuérdense, gabymotomochi.gmail.com o a mi grupo en Facebook para que me digan si les gusta esta idea. Este lo voy a hacer por abajo, miren, aquí, 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 porque es la parte de enfrente y me gustaría que se viera como así para atrasito. Entonces, ustedes tienen que ir jugando. Yo tengo un corte de cabello que está muy complicado, son muchas capas, muy chiquitas. Desde aquí, las que tengan el pelo diferente al mío, pues les va a quedar bruto este tipo de rizo. Miren, ahora, así, vuelta, vuelta. Acuérdense, que está caliente, practiquen, no va a salir a la joven la primera, practiquen con sus amigas. Ustedes, miren, otra vez, aquí voy a usar este. Se me hace mucho cabello, pero tenemos poquito tiempo. Este, este también aquí. Ahí voy a poner uno grande. Lo voy a hacer así, envuelvo. Ok. Bueno, ahí quedó un cabellito tantito de fuera. No pasa nada. Lo vuelvo a poner y listo, calixto. Este, a ver, alcanza a ver. Están todos por sin ningún lado, muchachos. Este, estas ondas no llevan uniformidad. Yo creo que hasta se ve más lindo que sea así. ¿Qué voy a hacer con esto? Es mi fleco. A ver, este se está soltando. Lo vuelvo a poner. Este, voy a agarrar otro nuevo, por el que está más calentito. Sobraron algunos. Y le doy otra vez la vuelta. Este es el que está caliente. Mi fleco, en esta ocasión no lo voy a querer, no lo quiero rizar. No voy con la idea de que te hagas el pelo chino y el fleco planchado. A mí, en mi personal, no me gusta. Me gusta que tenga un poquito más de volumen. Vamos a esperarnos, no sé, unos segunditos más. Porque no puedo tardar tanto con esto. Esto, aunque ustedes no lo crean, ya están listos, chicas. Me lo voy a empezar a quitar para que vean cómo van quedando. Ustedes en casa, déjenlo más ratito. Yo, porque como tengo que cumplir con mis 10 minutos de... Para poder subir el video, que ustedes lo vean en YouTube. Pero los tengo que quitar ya. Miren, se quitan así, le van dando vueltecitas. Vean qué bonito, vean. Súper sencillo. ¿Cuánto tenemos de estarlos deseando? Nada, ¿verdad? Ok. Recuerden, si ustedes lo dejan más tiempo, pues les va a quedar mucho más lindo. Yo, es rapidito, nada más quiere que supieran cómo se ponían. Vamos a ver, vamos a quitar estos de aquí. Ups, se me cayó. ¿Qué tal, chicas? ¿Les está gustando? ¿Qué tal, chicas? ¿Les está gustando? Ya después ustedes, con su fleco... ¿Cómo ven? Ya ustedes aquí hacen lo que quieran, se lo pueden recoger, ponerse una diadema, a ver una diademita por aquí. Ceretitos y ya, súper guapas. Se ponen el spray, el spray, nena, porque te voy a sacar mi spray. El spray se aplica así, sin soltarlo. Si lo hacen así, no está bien hecho, porque luego les va a quedar pedacitos como blancosos. Entonces, así de lejos y directo, spray y listo. Si quieren, su cabello suelto, o si se quieren hacer un chunguito de helado, no sé ya, ahí como ustedes quieran, sus aretes. Y pues, es todo. Espero que haya quedado claro, cualquier duda me escriben. Y nos vemos pronto, ¿ok? Hasta luego. Gracias.